bueno me imagino que ya llegaste hasta este punto en donde ya tienes tus 30 vídeos o por lo menos 10 vídeos para que puedas comenzar a subirlos al canal que es lo que vamos a hacer en este caso en este caso lo que vamos es a crear ya el canal como tal por lo tanto pues estoy dentro de mi email y abrí youtube y pues me aparece acá este logo que debe ser un circulito blanco que debe ser algo así como el canal como tú no tienes un canal creado aún para esto pues puedes crear la cantidad de canales que tú quieras dando clic ahí en ese botoncito y en configuración luego de configuración lo que viene es agregar o administrar canales y luego en administrar agregar o administrar canales pues vas a poder crear un nuevo canal aquí donde dice crear un nuevo canal ahí lo vas a crear y vas a empezar desde ahí listo entonces voy a ponerle el nombre al canal voy a ponerle un nombre al canal yo hice los vídeos en realidad en inglés vamos a ponerle un nombre al canal music for life que quiere decir música para la vida sin embargo yo voy a verificar aquí en el traductor de google qué quiere decir eso porque no me quiero equivocar y hacer una charrada verdad entonces simplemente aquí colocó music for life ok que un error music for life y pues si efectivamente es música para la vida así se va a llamar mi canal en inglés de este tema entonces le digo crear i recuerda que puedes revisar cada vez que quieras este tipo de información y pues aquí ya va a quedar creado directamente el canal music for life ya quedó el canal ahora qué es lo que tengo que hacer obviamente tengo que configurar antes de subir el primer vídeo tengo que configurar el canal ok entonces voy aquí a personalizar canal y después de personalizar el canal pues aquí voy a cambiar el icono de acá pero entonces yo me voy a apoyar también en google entonces coloco aquí tamaños para no cometer errores verdad tamaños para canal de youtube de acuerdo tamaños para canal de youtube ok entonces dice que vamos a ver por aquí esto es más fácil encontrarlo aquí en imágenes que hay nada exactamente los tamaños ahí en imágenes me dice exactamente cuáles son los tamaños entonces me dice que la portada de 256 x 1440 256 x 1440 entonces yo vengo aquí a mi editor gráfico y creo una nueva imagen que es de 2560 perdón 2560 no 256 sino 2560 por 1440 ok 1440 ok entonces esa es la imagen de portada de mi canal ok voy a modificar la que un poco a cambiarle el lienzo esto lo pueden hacer también ustedes con un programa como por ejemplo como por ejemplo él el canva o photoshop ya ustedes miran cuál es el programa que ustedes mejor manejen yo por ejemplo manejo me gusta utilizar este me parece chévere listo entonces aquí que voy a hacer voy a ir a google también voy a ir a google y a buscar un background que es como un fondo de pantalla de estrellas background starts quiere decir algo así como fondos de estrellas porque pues tiene que ver mucho con el tema de dormir no entonces pues bueno esta imagen no porque tiene derecho de autor pero pues esta imagen puede funcionar que es una imagen de free pic y puede funcionar perfectamente vamos a abrirla que la hicimos no me acuerdo aquí está free pic vamos a abrirla y a ver para qué para ver ojalá nos funcione la imagen aquí hay una de pinterest bueno en fin ya tú decides cuál de estas imágenes quieres usar pero pues yo voy a usar esta le voy a decir copiar la traigo aquí al editor gráfico la pego y pues como no alcanza pues voy a agrandarla te recomiendo que escojas una imagen grande porque si haces una imagen muy pequeña pues qué va a pasar pues que se te va a pixelar listo lo voy a exportar lo voy a exportar en en el escritorio aquí en el escritorio y voy a colocarle top canal top canal music for life así se va a llamar el canal music for life listo pueden existir 10 canales que llamen music for life pero no importa luego voy a hacer un logo puedo utilizar alguna de las herramientas que hay gratis para hacer logos como por ejemplo vamos a ir acá a buscar una herramienta para hacer logos voy a buscar acá herramienta para crear un logo y no matarme yo la cabeza creando un logo verdad entonces aquí hay varias herramientas que te funcionan como la de wix como free logos design bueno aquí hay uno que se llama free logos design vamos a utilizar esa por ejemplo perdón y vamos a ver si esta nos puede llegar a funcionar vamos a ver nombre de la compañía entonces se llama music for life estoy haciendo solamente una prueba de que categoría es entonces voy a decir que es estilo de vida o algo así me imagino yo aquí está de verdad que esta herramienta nunca la había usado pero hay muchas así todas funcionan muy similar está poquitico lento el internet pero pues vamos a esperar acá un momento de acuerdo entonces esto es de comunicaciones vamos a ver si hay algo que se llama estilo de vida o algo así políticas medio ambiente ecología no es como de medio ambiente ecología no es como de es como de que arte de entretenimiento puede funcionar pues vamos a darle arte de entretenimiento y le decimos comenzar de acuerdo y aquí pues tenemos ya algunos diseños que ya nos esta ay que paso ahí no se que paso algunos diseños que ya nos esta mostrando bueno aquí hay un temita es que nos esta colocando una marca de agua pero puedes utilizar por ejemplo el creador de logos de wix que funciona bien yo lo voy a hacer acá a mi manera entonces vamos a hacer la de 800 x 800 que esta va a ser la imagen de portada y le vamos a colocar el mismo fondo de acuerdo le voy a poner este mismo fondo vamos a ponerle este mismo fondo como les digo ustedes pueden utilizar perfectamente el camba o algún otro programa de edición gráfica ok y yo lo voy a poner acá algo así sencillo lo que quiero es que vean pero esto entre más profesional profesional yo le pongo acá entonces yo le pongo acá music for entre más profesional lo hagan ustedes pues mucho mejor porque en realidad el tema de configurar el canal es lo más importante listo music for y le voy a poner la palabra live mucho más grande para que quede music for ok y ahí quedo lo voy a centrar lo dejo ahí centrado y pues puedo crear eh algo bien chévere acá vamos a hacer voy a quitarle esto voy a poner esto en blanco y que me dé esto acá y la voy a achicar un poquito y voy a centrar acá voy a tratar de centrarlo lo más posible para centrar también la letra bajarla un poquito y pues que quede más o menos ahí esto pues ya le puedo cambiar la imagen el el color a un azul un azul y le puedo dar una sombra para que resalte porque si no entonces no va a quedar ok y listo ahí ya music for life esto le vamos a dar también una sombra de color oscuro listo music for life ya digamos que queda ya ese nuestro logo lo vamos a exportar y lo voy a poner aquí como logo music for life hasta ahí llevamos apenas una parte de la configuración del canal vamos a irnos al canal de music for life y vamos a editar esta parte entonces le doy click acá le doy en editar y aquí perfectamente le puedo decir subir archivo cargar una foto que ahí es el logo obviamente el más pequeñito voy aquí escritorio y busco el logo music for life y ahí ya va a cargar este proceso de cargar el logo no se demora nada pero que se vea reflejado si se demora como unas dos horas listo a veces es inmediato otras veces se demora como dos horas ok cerramos de acá y ya quedó ahí miren quedó hasta bien y eh vamos otra vez acá y le decimos agregar diseño al canal aquí y le digo seleccionar de tu ordenador vamos ahora a subir la imagen la otra imagen que es esta imagen de acuerdo esa imagen es importante también es muy importante porque ahí vas a ver cómo se va a ver en la portada de tu canal listo ahí ya se es así se refleja casi que inmediatamente listo vamos a ir acá y perfecto perfecto recuerden que esta estrategia pues a mí me la enseñaron no no me la enseñaron la vi en internet en realidad la vi en internet y estoy probándola eso es lo que estoy haciendo ok estoy es únicamente probándola a ver qué pasó a ver listo y aquí pues ya me dan que más información del crédito de estudio de cómo funciona y demás pero pues yo voy a cerrar eso listo listo aquí ya tenemos nuestro canal configurado en una parte ahora vamos aquí a configuración y vamos a configurar lo más importante de acuerdo aquí donde dice canal configuración canal en configuración avanzada esto es súper importante qué tipo de público va a ser tu canal entonces si deseo configurar este canal como creado para niños siempre subo contenido orientado a público infantil no es verdad no deseo configurar este canal como no creado para niños nunca subo contenido orientado a público infantil esta es la configuración correcta y le dices guarda ok hasta ahí vamos bien perfecto yo no le configuro la parte de de adsense todavía porque esa la hago cuando solicitó la monetización entonces qué es lo que hago acá muy importante esto google trends google trends me vengo aquí a google trends y voy a abrir acá un blog de notas de acuerdo abro el blog de notas ya tengo aquí el canal vamos a ver el canal cómo está está un poco lento la internet ya saben que a esta hora es complicado y aquí coloco la palabra yo coloco la palabra la palabra music for sleep o sea música para dormir de acuerdo music for sleep vamos a ver si funciona música para dormir y si no está bien en el inglés pues voy al traductor y paso la la el tema acá aquí es muy importante que utilices utilices que utilices este está muy lento pero bueno que utilices acá le dices que todo el mundo todo todas las categorías búsquedas web no importa que sean búsquedas web porque por la web también te van a conseguir y pues son más fidelignos esos esos temas miren que esto va en aumento y pues en realidad si tiene si tiene bastante bastantes búsquedas en realidad de acuerdo mira por ejemplo entonces vamos a empezar a sacar las palabras clave la primera palabra que vamos a sacar es esta music for sleep entonces la vamos a buscar acá vamos a colocarla acá este canal solamente va a tener música para dormir música para dormir entonces yo voy a sacar todo lo que tenga lo que diga es que no sé si es mi computador que está fallando a ver aquí va a ocurrir un error todo lo que diga dormir listo entonces baby sleep music song for babies entonces baby sleep music a pesar de que dice babies recuerden que el contenido que está acá es para los adultos no sleep music for baby sleep music for music 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 songs for babies sleep ambiente music for sleep sleep si por ejemplo se está haciendo música para correr pues música para correr todo lo que tenga que decir esto soft piano mira este soft piano music for sleep sleep music y sleeping music ok y music for sleeping sleeping relaxing 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 sleep music bueno digamos que esas son las palabras clave que es lo que yo tendría que hacer buscar todas esas palabras y tienen muchas búsquedas muchas búsquedas music for sleep sleeping music mira este también igual estas son las palabras más deep sleep music for kids funcionalidad sleep music for no sé qué es eso tod nerds vamos a buscar que es todlers que significa esto yo utilizo mucho el traductor de google porque me ayuda en este tema no entonces aquí vamos a buscar que significa esto todlers música para dormir para niños pequeños ok para niños pequeños sleep music for adults también funciona listo estas serían las palabras clave del canal del canal listo entonces qué es lo que estaba haciendo yo a ver vamos a ver si seguimos ahí o ya nos salimos bueno creo que ya nos salimos entonces volvemos a entrar volvemos a entrar al canal a ver vamos a ver si aquí nos deja entrar al canal y vamos nuevamente a youtube estudio al youtube estudio miren que ya ya colocó toda la información ya colocó las las imágenes ya el el logotipo ya quedó bien colocado un poquito lenta la internet les pido disculpas pero pues en tiempo de lo que está pasando ahorita pues es bien complicado vamos aquí a configuración nuevamente ok y vamos también a aquí a canal ok es muy importante esta configuración y aquí le vamos a dar las palabras clave que las palabras clave que utilizamos acá pues simplemente copiamos acá pegamos acá pegamos acá pegamos acá uno por uno ok una por una esas palabras no las vamos a botar de acuerdo uno por uno vamos aquí ok son las palabras del canal son palabras súper importantes con esto lo que le estamos diciendo a youtube le estamos diciendo mire mi canal habla de esto ok así es de que póngame atención listo y por eso es que muchos canales ni siquiera se usted sube un video y no tienen ni 10 vistas precisamente por esto porque la gente no hace la configuración correcta del canal esto es lo más importante esto es lo más importante ok ok seguimos acá es algo tedioso pero hay que hacerlo muchachos si usted no lo hace pues no lo va a poder de aquí está aquí está mal ok sleep music for adults coloque mal y pues ya va a decir guardar para que no se me pierda ese trabajo y vuelvo otra vez y voy a configuración y vuelvo a canal super importante super importante super importante super importante escoge el país el país el país de donde tú eres ok vamos a ver si esto nos dejó a ver si nos deja hacerlo listo el país de donde tú eres porque ojo si tu país no tiene no te paga con adsense busca otro país lo colocas acá de acuerdo lo colocas acá ok en mi caso si tiene configuración avanzada ya lo pusimos desarrollo de marca vamos a subir una imagen y aquí también tengo que hacer otra cosa vamos a subir esta imagen que es la del canal ok fin del vídeo todo el vídeo lo podemos colocar de acuerdo guarda guarda antes de tiempo bueno no importa y aquí en canal también tengo que ir a desarrollo de marca listo a elegibilidad funciones predeterminadas todo esto está funcionando bien ahí y esto sería todo esto sería todo avanzada del canal vamos a ir aquí algunas configuraciones avanzadas del canal cuenta de youtube ta 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 desarrollo de marca elegibilidad ta 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 y pues aquí tenemos el país tenemos si queremos vincularla la cuenta de adsense de una vez lo podemos hacer ahí podemos cambiar el número el nombre de acuerdo y permitir que mi canal aparezcan en otros canales mostrar una cantidad de personas suscritas a mi canal y listo esto sería por ahora todo lo que tendríamos que hacer en el canal y aquí en configuración predeterminada de carga no vas a colocar nada lo único que te vas a venir aquí es a buscar categoría entonces aquí en categoría te voy a recomendar hacer ahí vienes a para que no te equivoques vienes a social blade no sin antes ir a un canal donde 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 eh que sea una competencia tuya directa no una competencia directamente tuya vamos a hacerlo acá vamos a esperar un minuto está muy lenta en internet les pido disculpas estos tiempos han sido vamos a ver si aquí de pronto nos da vamos a poner aquí la palabra sleep music sleep music vamos a poner aquí la palabra sleep music ok perfecto y vamos a ir acá a esperar aquí vamos a ver si algún canal se llama así sleep music y aquí vamos a colocar sleep music porque llame el canal music for life y no lo llame sleep music por ejemplo vamos a cerrar esto para que nos dé un público más de velocidad es que no sé si es que me está fallando el computador en realidad listo ah miren este por ejemplo entonces lo que hago es que acá copiar y vengo acá porque cuando el canal ya me coja fuerza o si no me coge fuerza pero yo sé que sí ah miren entonces puedo escoger cualquiera de estos canales vamos a abrir miren esta locura 6 millones de visualizaciones vamos a esperar aquí a que ahora ir y voy a alistar acá un número telefónico para poder configurar el canal para poder configurar el no configurar sino verificar el canal listo miren esta locura este canal solamente tiene 1500 videos bueno pero está ganando más o menos 1200 dólares está bien lo que estaba buscando acá es tipo de canal música música vamos a ver los otros qué tipo de canales son de acuerdo porque de acuerdo a eso pongo mi canal otro de música ok pues va a ser un canal de música ok este no deja ver absolutamente nada y pues pareciera listo entonces ya sabemos que es un canal de música simplemente le digo aquí que es de música yo lo hubiera puesto como estilo de vida pero pues me dice que es de música y yo me olvido dejamos ahí totalmente esto lo dejamos así como está lo único que ponemos en la categoría de acuerdo y le decimos guarda guarda listo verificamos que haya quedado bien eso es bien importante la categoría porque también con la categoría es que youtube nos identifica el canal nos identifica que en realidad ya quedó bien le decimos cancelar ahora qué tengo que hacer tengo que configurar el canal el canal vamos aquí a configuración avanzada configuración avanzada del canal listo esto lo podemos cerrar ok yo lo que quiero es verificar el canal elegibilidad funciones determinadas verificación por teléfono aptas editar funciones vamos a ver aquí sin embargo bueno aquí ya lo tengo bien configurado perfecto y lo que quiero es configurar aquí entonces es aquí en canal elegibilidad funciones requeridas de verificación por teléfono aptas y aquí lo que quiero es capacidad para subir videos ah ya habilitada monetización pues obviamente todavía no transmisiones en vivo todavía no videos más largos la voy a habilitar y para habilitar eso necesito colocar un número telefónico por lo tanto yo voy a poner un número telefónico ahí voy a parar un momentico este video para poder colocar mi número telefónico bueno después de que he enviado el he colocado mi número telefónico entonces lo que me va a llegar es un número un número un número de verificación y yo voy a colocar ese número acá voy a parar un momentico acá listo ya quedó la cuenta verificada con la cuenta verificada que lo que voy a poder hacer pues voy a poder subir videos mucho más largos y voy a poder colocar miniaturas personalizadas es muy importante muy importante esto ya tengo acá videos más largos ya quedó habilitada de acuerdo y eso era lo que me estaba impidiendo ahora que voy a hacer todavía no hemos terminado esta vida por eso lo voy a hacer este video súper largo ahora que voy a hacer ahora voy a mirar mis palabras clave como están no pues aquí tengo music for sleep vamos a ir vamos a ir a youtube y voy a hacer la búsqueda cada una de esas palabras bueno por lo menos tres o cuatro de estas tres o cuatro de esas palabras porque necesito ver la competencia ocho horas de música tres horas diez horas esto es súper importante súper importante saber cuántas horas tiene tu competencia entonces lo que menos tiene son tres horas que tendría que hacer yo pues videos mínimo de tres horas ok uno de treinta minutos tiene cincuenta y tres millones de visitas bueno bien entonces yo lo que hago normalmente es que voy aquí a google chrome donde tengo una extensión que se llama vida y q y con esa extensión puedo extraer algunos algunas palabras clave de videos que son muy relevantes muy muy relevantes pero yo no voy a coger siempre de los primeros y les voy a explicar por qué porque los primeros ya están posicionados verdad y tienen digamos que se tienen tres años cinco años cuál es mi intención posicionarme en esta primera página en el momento en que yo esté posicionado en esta primera página voy a tener miles o quizá millones de visualizaciones por lo tanto debo descubrir cuál es la palabra principal la palabra principal la palabra principal obviamente voy a utilizar estos videos para descubrir cuál es la palabra principal ¿de acuerdo? bueno que no me lo juro que están todos raras cincuenta y ocho hertz, repares, dna, pre-impositive, reforma y cincuenta y acos este está en directo y vamos a ver yo hice o ustedes hicieron videos mínimo de media hora como les dije hicieron 30 videos para colocar un video diariamente un video diariamente yo los voy a poner manual pero usted los puede programar yo recomiendo hacerlo manual esto no se demora mucho subir un video de media hora no se demora mucho tiempo bueno cuando la internet está funcionando bien ¿no? pero en este caso pues la internet mía está funcionando mal y creo saber por qué es porque mi gata se quedó dormida encima del módem tengo ese problema con este animal y el módem se me está recalentando entonces cuando se me recalienta el módem pues la internet no funciona ahí ya la corrí un poquito a ver si ella capta el mensaje listo, vamos a esperar un minuto vamos a saltar este anuncio como yo soy rinitis y tengo rinitis pues los gatos me causan alergia y ella vive aquí pegada a mi entonces definitivamente eso es fatal para mi bueno, vamos a parar este video porque ya logramos tomar las palabras mágicas voy a decir las palabras clave entonces la palabra clave es sleep music mirenla acá relaxing music sleep music está posicionado por sleep music entonces music for sleep pues puede ser sleep music una buena palabra ¿de acuerdo? vamos a buscar eh relajación sleep dormir relaxing sleep relaxing sleep music me parece interesante no la tenemos acá no la tenemos acá no la tenemos acá listo, perfecto deep sleep music creo que esa sí la tenemos deep sleep music deep no deep sleep music obviamente yo tengo que mirar cada una de ellas si tiene búsquedas yo ya se los había dicho ¿verdad? entonces miren que todas tienen la palabra sleep music sleep music sleep music sleep music ¿de acuerdo? obviamente estas tres las voy a colocar de primeras y luego coloco las que a mi se me ocurrieron obviamente aún así todas tienen búsquedas vamos a ir a ver a este video a ver que nos muestra miren que este video es solo imágenes cuidado entonces vamos a esperar aquí que nos den los resultados de la herramienta a ver cómo está posicionado este muchacho este canal este canal ok a ver sleep music es la palabra clave sleeping music sleeping music está bien sleeping music perfecto a ver vamos a ver qué es la palabra clave sleep meditation relax music sleep no music to sleep music to sleep ok music for sleep fue la que usamos ¿de acuerdo? music for sleep no ahí esta music for sleep music for fall no sleep sums no no delta waves no sleep music to sleep bueno listo esta ya tenemos ahí algunas palabras interesantes y ahí se nos va llenando nuestro nuestro catálogo de palabras claves digámoslo así vamos a esperar aquí a que esto cargue algún día esperar a que cargue miren lo interesante de esto ¿no? estos eh por ejemplo este canal creo que no vamos a esperar a ver si tiene etiquetas del canal y que tipo de etiquetas tiene ¿no? entonces bueno vamos a menos piano music ¿no? sleeping miren las etiquetas del canal que tiene sleep, relaxing, relajación, música, meditación, sleep y aún así está bien posicionado digamos que este no tiene unas buenas palabras clave aún así pues es un canal que tiene 15 millones de visualizaciones solamente en este video pero bueno vamos a a utilizar estas a utilizar estas palabras ahora que vamos a hacer ahora vamos a hacer una imagen disruptiva como así una imagen disruptiva entonces cuando yo busco music for sleep ah vamos a buscar aquí el título que vamos a colocar music for sleep de acuerdo music for sleep vamos a colocar relaxing sleep music music y vamos a colocar vamos a colocar deep sleep music de acuerdo miren que utilice las tres palabras clave principales sleep music está por aquí relaxing sleep music relaxing sleep music deep sleep music deep sleep music de acuerdo eso es lo que coloque voy a poner algo así como 2020 eh puedo poner por ejemplo mayo 2020 listo bueno tengo también que hacer un texto eh un texto por lo menos de unas 500 palabras pero pues en esta ocasión no lo voy a hacer ustedes lo hacen en español a mí me toca hacerlo en inglés entonces me puedo estar demorando un muy buen rato entonces esa no es la idea de demorar un buen rato listo listo hasta ahí perfecto vamos a utilizar esas palabras clave esas palabras clave inclusive entonces que voy a hacer voy a poner acá voy a copiar acá en mi blog de notas y voy a colocarles una coma a cada una listo ahí ya la tengo ahora que voy a hacer ahora voy a subir el ah no la imagen disruptiva que les comentaba entonces todos se utilizan como un fondo todos se utilizan como un fondo mmm como un fondo de paisaje y tal si o no entonces no nos vamos a hacer más pilos vamos a buscar en una imagen gratis en esta herramienta que se llama freepic.es vamos a buscar ahí una persona durmiendo durmiendo listo vamos a buscar una persona durmiendo que sea totalmente gratis entonces vamos a utilizar vamos a utilizar estas imágenes están libres de derechos de autor así de que no te preocupes si fue un canal para música de niños durmiendo pues se colocaría una imagen de estos pero en esta ocasión le diría que va a utilizar esta imagen listo entonces vamos a hacer una imagen que tratemos de que sea una imagen disruptiva mmm que quiere decir que no sea igual a los demás listo entonces vamos a decirle copiar 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 imagen el derecho copiar imagen listo entonces vengo acá y le pregunto a youtube si tú no te lo sabes entonces tamaño miniatura de youtube yo me la sé pero quiero que veas como lo hago paso a paso de acuerdo tamaño miniatura de youtube 1280 x 720 listo entonces vengo acá si esta re lento esto no se dice que estoy compilando no esta pero no importa 1280 x 720 es el tamaño no que dijimos vamos a esperar a que cargue el el la imagen y yo lo que hago lo que hago a veces también es que me voy aquí por ejemplo me voy aquí a a fiver fiver.com y ahí busco quien hace quien hace miniaturas para youtube miniaturas para youtube que sea entonces lo que hago yo es que me copia esos diseños y ahí encuentro personas que hacen miniaturas muy chéveres para youtube entonces lo que hago yo es que me copia esos diseños a ver a ver que paso acá otra vez aquí youtube 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 ehh ehh muy bonitos muy bonitos para miniaturas de youtube me gustan estos pero pues yo voy a esperar y busco uno entonces lo que hago acá es que le doy a uno de esos uno de esos que me haya gustado y ehh aquí me muestra varios diseños que ha hecho esta persona obviamente no ehh varios diseños que ha hecho esta persona vamos a ver y como es esto vamos a copiarlo y y vamos a darle el tamaño de un 280x7x7 vamos a copiarlo acá, son solamente algunas pruebas que vamos a hacer, parece que tiene un buen diseño, si este va a ser, listo, entonces ya tenemos ahí la forma, ay saben que no guardé, vamos a ver aquí, ok, creo que no lo tengo acá tampoco, bueno listo, cometí un error, lo vamos a volver a corregir, vamos a corregir el error, pero, vamos a hacer algo acá bien chévere, dormir, dormir, durmiendo, este whatsapp está mejor dicho que, reviento, gratuito, y aquí, ah este está muy bueno, este está muy bueno, es que salga muy gratuito, vamos a usar la misma que está muy bueno, aquí, vamos a pegarle aquí, y vamos a hacer, ah si, si, ah si, ah si, ah si, ah si, ah vamos a darla al máximo, y vamos a utilizar algo así como esta letra, me gustó, entonces vamos a hacer aquí, music, slip music, slip music, ahí dice slip music, vamos a usar este mismo color, vamos a agrandar esto, y hay algo bien interesante, voy a poner acá, voy a poner acá 2020, ¿de acuerdo? slip music 2020, ¿por qué le pongo el 2020? porque esa imagen la puedo después volver a configurar, la puedo volver a subir, la puedo volver a subir, el 21 o el año 2021, en 2021 o 2022, pues la puedo volver a configurar, la puedo volver a iluminar, iluminado, lo pongo un iluminado negro como tiene la otra, y aquí, y aquí, listo, entonces esto va a ser totalmente diferente a, a lo que había, lo que había, lo que había, ok, a lo que había, entonces aquí voy a poner algo bien chistoso, y pues obviamente ustedes ya harán sus miniaturas como ustedes quieran, ¿no? obviamente, ¿sí? y aquí ya tengo la imagen, y voy a utilizar una imagen que utilizamos, va a ser nuestro icono, entonces, va a ser nuestro icono, siempre vamos a utilizar esta imagen, esta imagen siempre la vamos a utilizar, porque pues va a ser nuestro identificador, que va a ser esta imagen, la vamos a importar, y la vamos a pegar acá, ¿listo? esta imagen obviamente es gigante, pero, la voy a achicar acá un poquito, la voy a achicar acá otro poquito, mando esta imagen para abajo, y acá les digo, comando creativo vector automático, y le digo que así, entonces usted puede ver, como, aquí, como, aquí, estoy jugando, ¿listo? digamos que esa es la miniatura, vamos a guardarla, exportar, le voy a decir el mismo nombre, que es live music 2020, video 1, para acordarla, y le digo guardar, perfecto, ahora vamos a subir el video, simplemente, venimos acá, le decimos aquí, volver a YouTube Studio, cerramos todo esto, cerramos todo esto, y vamos a subir el video, ahora que yo no acuerdo dónde está el video, no me acuerdo, pero lo vamos a buscar, ¿listo? ¿cuánto llevamos? casi una hora, no quería hacer más videos, le vamos a decir crear, subir videos, y yo siempre lo subo con la versión clásica, me parece más práctica, mejor, que esta otra, sobre todo cuando el canal está monetizado, más fácil la práctica, la clásica, y aquí que voy a hacer, pues simplemente voy a subir el video, lo voy a buscar, ven que están videos, y aquí, music to sleep, aquí hay un video, uno de los videos, music to sleep, se llama, ¿de acuerdo? pero le voy a poner el título que yo les dije a ustedes, ¿no? music for sleep, music for sleep, sleep music, voy a poner, este sleep music en mayúscula, music en mayúscula, y voy a poner, si no tengo el texto por ahora, voy a poner estas mismas palabras acá, esto es, es, puede ser baneable, pero, mientras el canal coge fuerza, como todavía no lo vas a mandar a revisión, puedes hacer eso por ahora, por ahora, y pongo el título acá, por ahora lo puedes hacer, ¿listo? y aquí vas a poner, pues obviamente, tus palabras clave, dile a tu mamá, creo que es agua, no, que hay un error, que hay un error, ¿listo? creo que no, aquí, creo que no, Gabriel, ahora sí, ahora sí, ya tengo las palabras, y aquí le doy miniatura personalizada, mientras sube el video, que se me imagino que se va a demorar, porque con este internet está súper tenaz, busco la miniatura, que la tengo en el escritorio, la coloco, y algo súper importante, súper importante, súper importante, es crear, una lista de reproducción, lista de reproducción, music, for, sleep, y le dices crear, vamos a ver, hoy, error desconocido, ya, vamos a esperar aquí, en avanzada, le dices que lo creaste el día de hoy, y en idioma, pues, ahí no aplica, déjelo así, vamos a ver, ya, se va a demorar un rato, voy a parar el video un momentico, mientras, cargamos, bueno, aquí ya subió el video, yo recomiendo, pues, compartirlo en Facebook, en Twitter, en todas estas redes, y vamos a hacerle volver a edición, ya está ahí, listo, perfecto, listo, perfecto, vamos a ir a YouTube Studio, es un fabrico lento acá, pero ya no lo va a mostrar, y de esta manera, tú puedes subir todos los videos, de una u otra manera, vas a tener, con que se te viralice uno solo, pues, sería ideal, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita, al comienzo, YouTube no te va a ayudar, digamos, mostrando, muchas, exponiendo muchos videos, porque, porque hasta que no, hasta que no, sepa YouTube exactamente, de qué es que se tratan tus videos, pues, no te los vamos a ver, listo, por eso hay que crear, tanto, con tanto material, para que tú puedas hacerlo, aquí quedemos, yo por ahora voy a subir otro video, y, voy a mostrar, en algún otro video, voy a mostrar, a mostrar como nos fue con este canal, listo, un abrazo para todos, espero, vean el video 1, el video 2, este video fue largo, no tenemos un problema ahí con el internet, pero espero también lo vean completo, y hagan paso a paso, si llegaste hasta acá, no olvides suscribirte, comentar y darle like, hasta luego.